Antes de instalar la aplicación, asegurémonos de que la cuenta que ejecutará el servicio ISC tenga los privilegios adecuados en el sistema operativo. En el servidor que ejecutará ISC, escriba Política de Seguridad Local. Vaya a las Políticas Locales, Asignación de Derechos de Usuario. A la derecha, busque Iniciar Sesión como Servicio. Vamos a usar la cuenta de Administrador Local. Haga clic en Agregar Usuario o Grupo. Escriba el nombre del usuario. En este ejemplo, la cuenta de Administrador Local es Training. Haga clic en Comprobar nombres, Aceptar y, a continuación, en Aplicar. El paso número 2 es instalar el plugin SAS Surveillance en nuestro servidor Genetech. Una vez que vaya a CTAV y descargue la aplicación, haga clic con el botón derecho y ejecútelo como Administrador, y descomprima los archivos en la carpeta CGENETECH. Ahora, naveguemos al explorador de Windows, la unidad C y la carpeta Genetech. Conectemos SA, hagamos clic con el botón derecho en Configuración y ejecutemos como Administrador. Seleccione el idioma, haga clic en Siguiente y en Continuar. Acepte los términos del acuerdo de licencia y verifique su carpeta de instalación. Vamos a seleccionar Typical, lo que significa que vamos a instalar el plugin SA así como el servidor Ravvid. Seleccionemos un nombre de usuario para los servidores de Ravvid y una contraseña. Y haga clic en Instalar. Después de varios minutos, haga clic en Finalizar y reinicie su sistema. El tercer paso en el proceso es instalar ISGO o ingresar a la puerta de enlace del sistema. Una vez que descargue la aplicación, haga clic con el botón derecho en el icono y ejecútelo como Administrador, y descomprima todos los archivos en la carpeta Cgenetech. Ahora abra el explorador de Windows y navegue hasta la unidad C, la carpeta Genetech EIS. Haga clic con el botón derecho en Configuración y vuelva a ejecutar como Administrador. Seleccione el idioma de instalación, haga clic en Siguiente y continúe. Acepte los términos del acuerdo de licencia y verifique la carpeta de instalación. Haga clic en Siguiente. Agregue una marca de verificación para ingresar a la puerta de enlace del sistema y desmarque el servidor Ravvid, ya que ya hemos instalado el servidor Ravvid, en el paso número 2 mientras instalamos el complemento RSA. Ponga una marca de verificación en Instalar Mirantis Container Runtime y haga clic en Siguiente. Ahora aquí, ingrese el nombre de usuario y la contraseña que se utilizarán para conectarse al servicio de puerta de enlace InterSystem de Genentech. Y recuerde, este es un miembro, o esta cuenta es un miembro del grupo de administradores. Ahora, defina el puerto y las credenciales para establecer la conexión con la página web de Genentech InterSystem Gateway. En este ejemplo, vamos a usar IGadmin y escribiremos la contraseña. Es importante que recuerde todos los nombres de usuario y contraseñas durante la instalación. Defina la credencial del certificado de Docker y haga clic en Siguiente. Ahora instala. Ahora, espere el proceso de instalación y reinicie su servidor una vez que se haya completado. El cuarto paso es iniciar sesión en la página web de InterSystem Gateway, y configurar el motor Docker y el contenedor de controladores para su sistema de seguimiento. Pero, antes de hacer eso, verifiquemos que el servicio ISG está ejecutando yendo a servicios y navegando a Genentech InterSystem Gateway, y en este caso sabemos que se está ejecutando. Ahora, abramos un navegador web y escribamos HTTPS, y la dirección IP del servidor que ejecuta ISG seguido de 4242. Presione Enter. En Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario y la contraseña que se asignaron durante el proceso de instalación. Lo primero que podemos hacer es navegar hasta el menú, hacer clic en el icono del engranaje, y en la salida de puerta de enlace entre sistemas, Servidor RMQ. Verifique que el servidor RMQ esté ejecutándose, y que la conexión esté en nuestro estado listo. Ahora, se recomienda que el servidor ISG tenga una conexión a Internet, para que pueda conectarse al registro de controladores de Azure. De lo contrario, tendrá que configurar su servidor para usar un registro local. Y voy a crear otro vídeo sobre ese tema. Ahora, hagamos clic en Guardar y creemos nuestro primer motor Docker. Haga clic en Contenedor, agregue un motor Docker y le demos un nombre, y la dirección IP del servidor que ejecuta ISG, la contraseña del certificado. Estamos usando la contraseña asignada durante el proceso de instalación, y ahora sigamos adelante e importemos el certificado, que se puede encontrar en la unidad C. Datos de programa, Docker, Confi, certificados y seleccione su archivo de intercambio de información personal clave. Haga clic en Abrir, Importar y Agregar. Ahora que tenemos nuestro motor Docker, sigamos adelante y agreguemos un contenedor de controladores. En este caso, utilizando el motor Magos. Y haga clic en Agregar. Una vez creado, haga clic en los tres puntos e inicie el controlador. Ahora, una vez que el controlador se esté ejecutando y esté conectado, navegue hasta la comunicación y escriba la dirección IP del servidor que ejecuta la aplicación de terceros. En este caso, nuestro sistema Magos se ejecuta en el servidor .53. El puerto para comunicarnos con Magos es el 3000, y vamos a añadir el usuario y la contraseña para conectarnos a nuestro sistema. El siguiente paso será ir a la herramienta de configuración y configurar nuestro plugin RSA para conectarnos a la aplicación de terceros. El paso número 5 será crear el complemento RSA en ConfigTool. En la sección Administrativa, seleccione Complementos, agregue una entidad y vuelva a seleccionar Complementos. Seleccione el complemento RSA de la lista. Haga clic en Siguiente, y luego una vez más, haga clic en Crear. Después de unos segundos, el complemento RSA se agregará a su sistema. El siguiente paso es agregar el sistema de seguimiento. Sistema. Entonces, desde la herramienta de configuración, la tarea del complemento, haga clic en Agregar una entidad. Seleccione el sistema de seguimiento. En Tipo, seleccione Isgo puerta de enlace entre sistemas. Automáticamente, verás la aplicación de terceros, en este caso, Magos Radar. Le voy a poner un nombre, y voy a hacer clic en el botón Siguiente. A continuación, en algunos casos puedes importar el mapa desde la aplicación de terceros y vamos a hacer clic en Finalizar. Y después de unos segundos verás que tu aplicación de terceros, y tu sistema de seguimiento se han agregado. El plugin RSA, o Área de Seguridad Restringida de Genetech, integra sistemas de seguimiento de terceros al ecosistema del centro de seguridad. El complemento RSA tiene una función incorporada que rastrea, automáticamente un objetivo en el momento en que ingresa a una zona RSA armada. Puede agregar una cámara PTC y habilitar el seguimiento automático, y el sistema Security Center desplazará la cámara PTC para que el objetivo quede centrado en el campo de visión de la cámara. Le recomendamos que siga los siguientes pasos después de añadir una cámara PTC a su sistema RSA para poder realizar un seguimiento adecuado de los objetivos. En la herramienta de configuración, seleccione la pestaña de Video, seleccione el archivador y luego la cámara. Haga doble clic en la cámara y expanda la vista de la cámara. En coordenadas, verifique que la cámara PTC pueda desplazarse e inclinarse a valores absolutos de 0 grados haciendo clic en Mover absoluto. Con los controles PTC, incline la cámara hacia arriba y hacia abajo. Una inclinación hacia arriba mostrará un valor de inclinación negativo, y una inclinación hacia abajo un valor positivo. En este ejemplo, la cámara solo puede ir a un valor de inclinación de 0, que es el horizonte, pero el valor de inclinación hacia abajo es negativo. Para solucionar esto, seleccione la pestaña Hardware y haga clic en Mostrar rotación y desplazamientos direccionales. En Desplazamiento de inclinación, marque la casilla Invertir dirección de rotación. Regrese a la vista en vivo, y asegúrese de que el valor de inclinación hacia abajo ahora sea positivo. Ahora abra Map Designer y seleccione el mapa con la cámara PTC y la zona RSA. Abra el mapa con la zona RSA, y arrastre la cámara que se utilizará para rastrear objetivos. Asegúrese de que está utilizando un mapa georreferenciado antes de agregar la cámara. En la página Diseñador de mapas, seleccione la cámara y, a continuación, seleccione Mostrar vista de campo. Establezca la distancia y la distancia máxima que la cámara puede ver. También establezca la orientación y, lo que es más importante, la elevación de la cámara. Haga clic en Vista previa de vídeo, y asegúrese de alinear la orientación de la cámara en el mapa con la orientación del campo de visión que se ve en la ventana de vídeo en vivo. Este paso es muy importante para que la cámara PTC pueda realizar un seguimiento automático de los objetivos. Asegúrese de guardar la configuración de MAPECIDER antes de salir de la aplicación. Ahora, vamos a configurar un registro de contenedor local. De forma predeterminada, el servicio de puerta de enlace de IIS usa un registro de contenedor hospedado en Azure. Sin embargo, en algunos casos, el servidor de puerta de enlace de IIS no tendrá acceso a Internet, por lo que debe configurar el registro en una unidad local. El primer paso es instalar IIS Gateway en un servidor con acceso a Internet. Ahora, en segundo lugar, configuremos el servicio de puerta de enlace de IIS para usar el token de producción de Genentech. Así que abramos un navegador y verifiquemos eso ahora mismo. Vamos a escribir la dirección IP del servidor ISG, seguida del puerto 4242, pulsamos Enter, y vamos a escribir nuestro usuario y contraseña. Navegue hasta el engranaje IIS, en Docker Registry, asegúrese de que use Genentech Production Token esté activado. Además, en el menú, tenemos un motor Docker configurado y tenemos nuestro controlador configurado. Ahora, antes de abrir el símbolo del sistema, y copiar o crear nuestra imagen de contenedor, abra el explorador de Windows y cree una carpeta en su unidad C o cualquier unidad que tenga disponible en el servidor. Ahora, creé mi carpeta debajo de la unidad C llamada ISG, y ahí es donde voy a copiar la imagen. Así que ahora puedo seguir adelante y abrir un símbolo del sistema, escribir CMD, y voy a ejecutarlo como administrador. El primer comando que voy a ejecutar se llama Docker PS. Me va a dar información sobre mi imagen, que tengo aquí mismo. Ahora, como voy a copiar esa imagen en la carpeta, voy a volver a la unidad C, y cambiar la ruta a la carpeta IS. Ahora voy a copiar el siguiente comando, Docker Space Save To Dash Output. Y ahora le voy a poner un nombre a mi imagen, la voy a llamar magos.tar, espacio. Ahora, en la imagen, toda esta información que veo aquí, la voy a copiar justo después del archivo magos.tar. Presione Enter. Ahora, si abro el explorador de Windows una vez más y navego a mi carpeta IS, veré ese archivo allí mismo. Ahora el siguiente paso es cargar la imagen del contenedor. Entonces, voy a escribir Docker Load 2 Input, y el nombre de su imagen, que es el que tenemos aquí arriba. Presione Enter. Se ha cargado, y solo para verificar que se ha cargado, voy a escribir ahora imágenes de Docker. Y ahí está. Tendrás que repetir este proceso para todos los controladores que hayas instalado, lo que necesitas instalar más tarde en tu servidor antes de seguir adelante con la instalación. Ahora, una vez que haga eso y regrese al equipo, y ahora puede verificar esto para usar el registro local en su lugar y guardar la información. Gracias. 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 Gracias.